La Prensa.mx Y bueno, creo que es un evento que vale la pena recalcar y mencionar porque en el gobierno que encabeza el licenciado Verano y Abel Salinas, tenemos plena conciencia que solamente a través de la sociedad civil y con la colaboración de la misma, que podremos sacar adelante el compromiso de tener un mejor reinos. Tenemos que dar pie con responsabilidad, solidaridad y trabajo conjunto a un reinosa que viva un clima de igualdad de derechos y oportunidades. Las personas con capacidades diferentes merecen la misma dignidad y calidad de vida que el resto de los sectores sociales. Por eso es que este paso es fundamental para transformar las actitudes y mentalidades hacia una sociedad que no solo respete las diferencias, sino que reconozca en ellas su mayor riqueza. Quisiera resaltar que este municipio se ha caracterizado porque al activar los consejos municipales no solamente se está dando un nombramiento y se está llenando huecos, sino que estamos garantizando la actividad y la participación ciudadana a través de compromisos firmados en convenios de colaboración. Este caso no va a ser la excepción, puesto que hoy se firma un compromiso con cuatro objetivos fundamentales para empezar. Primero, vamos a gestionar que saquen adelante la ley de incorporación a la sociedad. Segundo, vamos a gestionar el mejor transporte público y de ser posible el actuito para las personas con capacidades diferentes. Vamos a comprometernos a colaborar con este consejo en todas las campañas y actividades que ellos se prendan. Y bueno, una serie de hechos que ya están empezando a dar frutos. Por aquí nos dijeron que ya empezaron a platicar con alguna cámara de la industria restaurantera. Es por ello que el licenciado Gerardo Villarreal Salinas sigue buscando incorporar a toda la sociedad civil a través de estos consejos y a través de cualquier agrupación, cualquier asociación que busque también el bienestar de Reynosa, tenga por seguro que la presidencia municipal encontrarán el apoyo necesario para llevar a cabo todos esos proyectos. Muchas gracias. 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 humanos realmente extraordinarios, seres humanos que con su perseverancia, con su liderazgo dejan, ahora sí, que negras a las personas que pudieran considerarse normales, porque definitivamente el discapacitado no es el que no hace las cosas porque no puede hacerlas, sino quien pudiéndolas hacer no las hace. Yo tengo el honor de representar a personas que definitivamente no tienen nada de discapacitado. La oralidad de nuestra ciudad es de que hemos dejado a las personas con capacidades diferentes productivas. Los apoyos en cuanto a las nuevas arquitectónicas transporte, el empleo ha sido aún insuficiente, aunque los esfuerzos han sido muy honrosos. Sin embargo, también es una realidad que la firma de este convenio y a través de este consejo nos permite acelerar un trabajo que nos pudo haber costado muchísimos años llevar a cabo. Es por eso que yo voy a conocer la representación del licenciado de Audo, todo su apoyo, la participación de todos ustedes, porque definitivamente todo esto empezó con el apoyo de todos los que están aquí presentes. Les agradezco y definitivamente están aquí, señor presidente, gente comprometida. Y que los resultados salen por nosotros. Muchas gracias. Gracias. En este momento lo vamos a pedir a ustedes a su mano izquierda, izquierda de la fauna. los objetivos más claros para esto es establecer a las personas con capacidades diferentes como parte importante de la sociedad de las familias evaluar y reacondicionar los accesos de todos los edificios municipales establecer una superficie de los espacios públicos, facilitar el desplazamiento de las sillas de ruedas, contar con capacitadores que entrenan a la ciudadanía con discapacidad en el uso efectivo de la silla de ruedas, hacer diferentes, realizar programas y campañas en estancias públicas, tales como hospitales, cuaterías, escuelas, para dar el servicio al público que lo requiera, por un mejor Reynosa y porque ahora Reynosa es la mejor, licenciado Bernardo Villanueva Salinas, presidente, muchísimas gracias por ser parte de él y apoyar por el gobierno municipal todas estas estrategias y todos los compromisos que llevaremos a cabo y que podremos aterrizar y hacer una realidad juntos. Quiero agradecer primeramente que me acompañe mi esposa Yanira, muchas gracias por acompañarnos, es un tema del cual pues hemos platicado mucho y que sé que también me interesa demasiado. A secretario de participación ciudadana, Benito Saiz, muchísimas gracias también por hacer esta convocatoria. A Marco Antonio Blancho, muchas gracias Toño, por todo. Imerick Cantú, regidor, coordinador de la Comisión de Salud, muchas gracias también regidor por todo el apoyo que nos han estado brindando. El diputado local, Ionel Cantú Robles, muchas gracias diputado. Y bueno, ya todos hemos estado escuchando, hay ciertos compromisos que tenemos nosotros como administración municipal, así como también por parte del Congreso, que también ellos llevarán a cabo lo que es la creación de una ley de integración para las personas con capacidad de integrantes. Nosotros también como municipios tenemos que hacer el reglamento correspondiente. Y bueno, con esto podemos hacer lo que es la vida diaria de todos ustedes, pues de una manera, primeramente que haya una igualdad para todos, que sean las mismas oportunidades en Reynoso para todas las personas. Yo sé y reconocemos con administración que quizá en los edificios públicos, en las áreas públicas que tenemos, en las áreas de convivencia, en las áreas verdes, pues nos hacen falta los espacios o los lugares donde se pueden desenvolver de una manera mucho mejor. Y ese es parte del compromiso que vamos a hacer el día de hoy. Pero lo importante es que si bien es cierto que se ha hablado que Reynoso es una ciudad con mucho crecimiento, que genera mucho empleo, que tiene muchas oportunidades, el compromiso también es que esas oportunidades sean precisamente para todas las personas. Que tengamos esa igualdad de la que hemos venido hablando y que bueno, este tema yo lo comento que en particular y porque lo he platicado mucho con mi esposa, nos interesa y nos va a ocupar muchísimo la administración. Y les comento como diputada local, precisamente que aquellas empresas querieran, cuando fui diputada local a las empresas querían trabajo a las personas con capacidades diferentes, pues iban a tener ciertos incentivos fiscales. Así mismo lo dije como diputado federal de la iniciativa. Y bueno, yo creo que como municipio aún podemos hacer muchísimas cosas más. Lo importante es que es un tema en el cual vamos a trabajar, es un tema en el cual también hay mucho por hacer y lo vamos a hacer precisamente con todos ustedes que conocen el tema y saben qué es la carencia que tenemos como ciudad para poder llevar acá. Yo sí quiero hacer una reflexión y decirles que en campaña, cuando estamos en campaña, que mucho nos ayudó precisamente, Toño, que mucho nos ayudaste y agradezco todo ese gran apoyo que siempre nos brindaste. Entonces, la verdad es una persona de la cual en lo personal aprendí mucho. Y aprendí mucho porque en una plática que tuvimos y se me quedan muy claros lo que son estos datos, él me decía que en Reynosa aproximadamente un 18% de las personas tienen un tipo de capacidad diferente. Que si le sumamos los familiares o las personas que conviven con ellos día a día, pues es más del 56% de la población. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera, pues hay muchas personas que viven el problema, pero quizá no damos nosotros las soluciones como gobierno para hacerles una vida que se pueda valer también por sí solos. Él me decía muchas veces, no lo ves porque no pueden valerse por sí solos para salir. No hay en el transporte público las condiciones para que ellos se puedan subir. En los espacios que se tienen como ciudad quizá no hay las bandas correspondientes también para que puedan estar transitando. Y bueno, eso nos queda como aprendizaje, pero sobre todo también lo que nos dijo. Y la verdad yo creo que es un ejemplo a seguir de que él me decía, bueno, yo cuando caminaba yo era una persona con discapacidad, ahorita no soy un discapacitado, soy una persona que ha dado mucho más que cuando yo caminaba, mucho más que hemos podido llegar a ser. Y yo quiero decirles que debemos de seguir el ejemplo de todos ellos. Personas con deseos de superación, personas con el objetivo muy claro de qué es lo que ellos buscan, qué es lo que ellos van a lograr. Y con ese mismo ejemplo es lo que vamos a hacer nosotros como Administración Municipal. Siempre con el deseo de poder superarnos, de poder ser un ejemplo y también de siempre buscar lo mejor para nuestra ciudad. Sinceramente, muchísimas felicidades y muchas gracias por todo ese gran apoyo y ese respaldo que hemos tenido de todos ustedes. Ahora nos toca a nosotros, a la Administración Municipal, de trabajar por todos ustedes. Y en lo mucho que podemos hacer, siempre lo vamos a hacer buscando ese ejemplo de superación de todos ustedes. Muchísimas felicidades.